Hicieron una nueva grabación. Cualquier duda que aparezca, ustedes me van avisando, ¿ya? Bien, el contexto de esta asignatura y cómo aporta esta asignatura al perfil de egreso, este es el perfil de egreso de ustedes, son un profesional, cada uno de ustedes es un profesional con sólida formación en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería propias de la especialidad, y están habilitados para integrarse efectivamente en equipos multidisciplinarios en las empresas relacionadas con los procesos de transformación físicos, químicos y bioquímicos de la materia. Y dentro de estos procesos de transformación, ¿cierto? Ustedes van a necesitar muchas veces contar con redes de intercambio de calor. Así es que ahí es donde nos insertamos nosotros de manera muy importante. ¿Qué más ustedes van a saber hacer? La puesta en marcha, control y optimización de los procesos productivos. Esto, con respecto a la optimización de procesos productivos, siempre apunta a la mejor utilización posible de los recursos. Muchas veces esta mejor utilización de los recursos es hacer el mantenimiento de los equipos de manera más frecuente, o cambiar equipos, aunque a veces eso es muy costoso, pero en fin. Por ahí a veces va esta optimización de los procesos productivos. También ustedes están habilitados para la gestión del aseguramiento de calidad, productos, servicios y procesos, porque ustedes tienen curso, y a mí me gusta mucho este punto del perfil de egreso, porque ustedes tienen algunos cursos de aseguramiento de la calidad que no todas las carreras de ingeniería química tienen. Entonces este es un plus diferenciador, es un sello diferenciador de ustedes. Y finalmente están también habilitados para la investigación, diseño y desarrollo de nuevos equipos, productos, servicios y o procesos. ¿Ya? Para aquellos que les guste más el mundo de la investigación. Repetido, 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 pero esto es importante porque nosotros los ingenieros químicos trabajamos en base a procesos. Un proceso corresponde a cualquier operación o serie de operaciones por las cuales se logra transformar el estado físico y la composición de las materias primas y fuentes de energía en productos útiles o formas superiores de energía, cuando nosotros también hablamos de estas plantas de generación de energía. Y está el proceso más que típico de la generación del papel, ¿cierto? A partir de la madera, este es un diagrama súper simplificado, como siempre se los digo. Pero aquí cada una de estas podría ser una operación unitaria y ingresan y salen a este equipo u operación unitaria corrientes de proceso. Para nosotros son muy relevantes estas corrientes de proceso. Tenemos que saber identificarlas en este curso en particular. Muy importantes, temperaturas de entrada, temperaturas de salida. Muy importantes. Bueno, les recuerdo cuál es la definición de operación unitaria. Es una parte de un proceso de transformación que tiene por objetivo modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en una forma más útil para los fines deseados, ¿cierto? Nuestro lenguaje diferenciador dentro de otras disciplinas de ingeniería son las operaciones unitarias. Y nosotros, como les decía, probablemente en el curso de Fenómenos de Transporte o muchas otras veces, podemos dividir estas operaciones unitarias en dos grandes grupos. Uno son las operaciones físicas y otro son las operaciones químicas. En las operaciones químicas tienen los reactores y ustedes tienen cursos de reactores químicos y reactores biológicos. Y dentro de los reactores, ustedes necesitan utilizar intercambiadores de calor principalmente para promover un adecuado avance de esta reacción. Muchas veces existe una temperatura óptima para la reacción química. Y si la reacción es endotérmica, exotérmica, por ejemplo, necesitan tener un intercambiador de calor, por ejemplo, un intercambiador de chaqueta o camisa, siempre se me olvidan los nombres. Que lo que permite es o mantener una temperatura constante, o retirar energía en forma de calor o enfriar. Ya dependiendo del tipo de reacción con la que ustedes estén trabajando. Así que ahí son muy importantes los intercambiadores de calor. Y claramente tenemos tres tipos de transporte principales. Fenómenos de transporte, cantidad de movimiento, calor y materia. Y claramente en este curso vamos a ver este, que es el transporte de calor. Donde los ejemplos típicos son los intercambiadores de calor y los evaporadores. Es importante también destacar, recordar, y aquí lo vamos a estudiar de hecho de manera particular. que independiente del tipo de fenómeno de transporte estudiado, tenemos dos tipos de transporte. Uno que es el transporte molecular, que se debe a la cercanía de las moléculas. Y aquí el movimiento o el transporte ocurre en dirección negativa a un gradiente de concentración para el caso de transporte de masa, de temperatura para el caso de transporte de calor y de velocidad en el caso de momento. Además de este transporte molecular, que lo podemos estudiar, cierto, tiene que ver con la cercanía de las moléculas, está el transporte convectivo, que se debe a que un fluido puede estar en movimiento. Y el estar en movimiento va a permitir que este transporte se vea mejorado. Y aquí, dentro del transporte de calor, va a ser importante para nosotros la ley de Fourier. Esta justamente es la que vamos a empezar a estudiar. Esta es la ley de transferencia de calor por conducción. ¿Qué es lo que dice? Que el calor intercambiado, esta es una tasa de transferencia de calor, así que ahí debiera ir un cupunto por unidad de área, es igual a menos un factor de conductividad por la variación de temperatura en un espacio, en un cierto espesor de una pared, por ejemplo. Y aquí la fuerza impulsora es la variación de temperatura. Y en estos fenómenos de transferencia de calor hay una ley observada que es muy importante, que nos ayuda a describir el proceso, que es la conservación de energía o primera ley de la termodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la energía no se genera, no se consume, o sea, se transforma. Ya ustedes van a ocupar energía, pero básicamente la van a poder, no es que la energía desaparezca, sino que se transforma de una forma de energía a otra. Y en el caso particular de intercambiado de calor, vamos a tener dos sistemas que van a estar en contacto. Un sistema va a ceder energía en forma de calor y el otro sistema la va a absorber. Ya eso es como nuestro primer concepto básico para el transporte de calor. Y cuando hablamos de transporte de calor, tenemos que tener algunos conceptos básicos que vamos a recordar ahora que tienen que ver con conceptos de qué es la termodinámica, es la rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con el calor, estudia los intercambios de energía térmica entre sistemas, y eso es súper relevante porque es lo que vamos a hacer en este curso, y los fenómenos mecánicos y químicos que implican tales cambios, en particular estudia fenómenos en los que existe transformación de energía mecánica en térmica y viceversa. Cierto, ustedes recuerdan que en el curso de termodinámica tenían un émbolo al que le aplicaban trabajo y había una cierta variación de energía dentro del sistema. Energía interna, si ustedes lo recuerdan, o energía en forma de calor. Cuando la energía se transforma, siempre hay una cantidad que se transfiere en forma de calor, o sea, siempre tenemos disip... Nosotros en todos los procesos de la vida estamos disipando energía en forma de calor. De hecho, hay algunos procesos biológicos que la única función es disipar calor. Y recordemos que en termodinámica se definía algo que se llama sistema. El sistema tiene un... límite que lo sitúa o que lo conecta con su entorno o medio ambiente y a través de estos límites del sistema es que ocurre, ya sea una transferencia de masa, un transporte de masa, transporte, no transferencia. Y también puede haber un intercambio de energía. Hay intercambios de masa e intercambio de energía entre el sistema y el medio ambiente dependiendo del tipo de sistema. Si estamos hablando de un sistema abierto, el intercambio puede ser de masa y energía, y ahí el ejemplo es un vaso abierto al ambiente. Otro ejemplo es un vaso tapado. Ese es un sistema cerrado al que no puede ingresar más masa, por lo tanto, y solo hay intercambio de energía. Y también tenemos la opción de un termo, que es un ejemplo de un sistema aislado, donde no existe... Si esto está aislado perfectamente, ¿cierto? No hay intercambio de energía. Y tampoco claramente hay intercambio de masa. Sabemos, sin embargo, que cuando nosotros tenemos nuestro termo, se mantiene calentita la comida, o el té, o el café, o el agua, durante un cierto tiempo, y ya después... La energía, el calor se pierde. Y finalmente les recuerdo que la primera ley de la termodinámica dice que la variación de energía en un sistema es igual al calor absorbido por el sistema, menos el trabajo que realiza el sistema. Existen distintas formas de la primera ley de la termodinámica. A veces ustedes lo pueden encontrar con un Q más W, y en esa notación lo que cambia es el signo del trabajo. En esta notación nosotros asumimos que el trabajo es positivo cuando es realizado por el sistema. Por el sistema, y es negativo cuando es realizado sobre el sistema. Y aquí están los casos típicos de las bombas y las turbinas. Cuando ustedes tienen una bomba, lo que hace esa bomba es impulsar el fluido. Sistema fluido, equipo bomba, el equipo bomba impulsa el fluido, por lo tanto, en ese caso, el trabajo es realizado sobre el sistema, y ese trabajo es negativo. En cambio, en las turbinas, lo que pasa es que el sistema le entrega trabajo al equipo. El sistema realiza un trabajo sobre los alrededores. Y en ese caso, cuando tienen una turbina, el trabajo es positivo. ¿Se entiende? Y esos son ejemplos típicos en los que son preguntables. Así es que, esa es una cosa que yo les pido que desde la clase hoy día la guarden. Eso es importante. ¿Ya? Sin embargo, la termodinámica nos entrega información sobre el proceso, hacia dónde ocurre, ¿cierto? Pero no entrega información de la naturaleza, de la interacción o de la velocidad a la que esto ocurre. Si ustedes ponen en contacto un fluido caliente con un fluido frío, saben que va a llegar a una temperatura de equilibrio. Eso les dice la termodinámica. Sin embargo, la termodinámica no les dice a qué velocidad ocurre ese alcance de equilibrio. ¿Ya? Y en este curso vamos a estudiar las formas en las que se transfiere calor, convección, radiación y conducción y vamos a ver cómo calcular las tasas de transferencia de calor. En este caso nos importan las tasas de transferencia de calor porque queremos que estos intercambios de calor ocurran en forma finita. Ustedes saben que en ingeniería y en una planta el tiempo es plata. Entonces, nosotros queremos hacer que los procesos ocurran en un tiempo que nos permita ser eficientes con nuestros procesos. Nada más. Y algunas definiciones importantes. Voy a la página de la diapo 2735, así que ya me queda poquito. Definición importante, calor. Calor es la energía total del movimiento molecular de una sustancia, depende de velocidad de partículas, número de partículas, tamaño de estas partículas y el tipo de las partículas. ¿Ya? Y la temperatura es una medida de esta energía molecular media. El calor, entonces, es una energía que tiene que ver con este movimiento molecular y la temperatura es una medida que nos habla sobre la energía molecular media. Por ejemplo, yo estoy en un estado sólido, ¿cierto? Sabemos que los estados sólidos suelen estar a una menor temperatura como de manera intrínseca y en este estado las moléculas están muy ordenadas una al lado de la otra y vibran un poco pero no se desplazan. ¿Ya? Entonces, en el estado sólido va a haber, si es que hay un transporte de energía en forma de calor, va a ser un transporte debido a la vibración de estas moléculas. ¿Ya? Luego tenemos el estado líquido donde las moléculas están un poco más separadas y el estado líquido puede estar a una mayor temperatura. ¿Ya? Las moléculas están menos unidas pero tienen mayor libertad de movimiento. Y finalmente nos encontramos en el estado gaseoso y esto pensando en este aumento de temperatura es pensando en un mismo en una misma sustancia que está en distintos estados. ¿Ya? El agua por ejemplo en estado sólido tiene una temperatura muy bajita en estado líquido tiene una temperatura más grande y en estado gaseoso tiene que tener una temperatura mucho más grande y aquí las partículas están muy separadas y no dejan de moverse deprisa. ¿Ya? Estas moléculas están siempre chocando una con otra y por lo tanto tienen una alta energía y por lo tanto tienen mayor temperatura. ¿Ya? Y esto es lo mismo que la gráfica anterior pero indicando que aquí en el estado sólido hay una menor energía cinética y va aumentando conforme aumenta la temperatura. ¿Ya? Ahora es importante que veamos cuáles son las escalas de temperatura cómo medir esta temperatura. La escala Kelvin en escala Kelvin la temperatura de congelación del agua es de 273 Kelvin por lo tanto la comparamos y la relacionamos con la escala Celsius que dice que 0 Celsius que es la congelación del agua es equivalente a 273 Kelvin. Noten que el Kelvin no tiene la pelotita de grado. Cuando ustedes escriben una temperatura en Kelvin no anotan el grado Kelvin. Eso es notación. Alguien llegó al acuerdo de que las escalas absolutas de temperatura no llevan el grado en su notación. Y aquí les hablé de escalas absolutas de temperatura. La escala Celsius es una escala relativa que tiene su base en el 0 Celsius que es el punto de congelación del agua y los 100 grados Celsius que es el punto de ebullición del agua. En eso se basan para hacer esta escala de medición. Sin embargo, si nosotros queremos estudiar termodinámicamente un proceso, nosotros tenemos que usar temperaturas termodinámicas o temperaturas absolutas donde sabemos que el 0 Kelvin es el momento donde las vibraciones de las moléculas son nulas. hasta donde yo sé solo se alcanza ese número de manera teórica. Cuando yo estaba en la universidad todavía no se alcanzaba esa temperatura de manera práctica, pero en una de esas ya pasó y yo no me enteré. Las divisiones de esta escala Kelvin son iguales a las de la escala Celsius, por lo tanto la temperatura de ebullición del agua va a ser 100 más 273 es decir 373 Kelvin y de ahí se desprende entonces que cuando ustedes quieren calcular una temperatura en Kelvin es la temperatura en grados Celsius más 273 o 273,15 ¿ya? Y aquí hay otras escalas de temperatura porque nosotros no tenemos solo un sistema internacional ¿cierto? sino que también hay un sistema inglés y este sistema inglés a mí me parece muy gracioso sobre el poder que tiene un solo país en términos de su capacidad productiva el único país en el mundo que sigue utilizando esta escala inglesa es Estados Unidos y como ellos son potencia mundial nada todo el mundo tiene que aprender la escala inglesa también ¿ya? Se supone que hay una transición hacia este sistema internacional pero Estados Unidos todavía está en esa transición hace harto rato ¿ya? Y la escala en el sistema inglés que habla de temperatura es la escala Fahrenheit que es la análoga a la escala de centígrada en esta en esta escala se considera se considera que la la temperatura de fusión del hielo es 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua es 212 grados Fahrenheit ¿ya? y asociada a esta escala en grado Fahrenheit está la escala Rankin que sería el análogo a la escala Kelvin ya que es temperatura absoluta ya cuando ustedes cuando ustedes trabajan con una con un delta de temperaturas da lo mismo que estén trabajando con escalas relativas o escalas absolutas sin embargo cuando ustedes tienen que dividir temperaturas ahí se hace complejo y tienen que estar utilizando una escala absoluta ¿se entiende? ya espero que sí gracias finalmente así como definimos la temperatura también tenemos que definir el calor el calor es la energía y las escalas de unidades en para el calor es la forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro debido a su diferencia de temperaturas en el sistema internacional la unidad es el Joule o como todos le decimos Joule y además tenemos la caloría donde una caloría es la cantidad de energía que es necesaria transferir para aumentar la temperatura de un gramo de agua desde 13,5 grados Celsius a 14,5 grados Celsius y tenemos que una caloría es equivalente a 4,186 Joule y además aquí aparecen las calorías alimenticias que son distintas a estas calorías físicas y a mí siempre me llama mucho la atención que una caloría que es como una caloría grande es equivalente a mil calorías ¿ya? y el calor se transfiere a un sistema es positivo y si el calor se extrae del sistema o si el calor se libera es negativo y finalmente vamos a hablar sobre el calor y el equilibrio térmico ¿por qué es importante esto? porque es el principio es la fuerza motriz ¿cierto? de estos intercambios de calor que haya una diferencia de temperatura ¿por qué? porque los cuerpos que están en contacto tienden al equilibrio térmico cuando dos cuerpos o sistemas a distinta temperatura se ponen en contacto acaban igualando su temperatura y entonces alcanzan un equilibrio térmico por ejemplo cuando ustedes tienen su tacita de café la ponen en su mesita en contacto con una temperatura ambiental que es muy distinta a la temperatura de su casa de café eventualmente ese café se va a enfriar y va a tomar la temperatura ambiental ¿ya? eso es netamente equilibrio térmico y cuando dos sistemas o cuerpos en desequilibrio térmico entran en contacto el de mayor temperatura le transfiere energía térmica al de menor hasta alcanzar este equilibrio térmico y el calor es la transferencia de energía de un cuerpo que se haya mayor temperatura a otro de menor temperatura así súper repetitivo y esto es súper importante veanlo siempre el calor se transfiere desde una fuente de mayor temperatura a una fuente de menor temperatura que es lo que nosotros vamos a hacer nosotros vamos a poner en contacto un sistema caliente por decirlo así un sistema que está a mayor temperatura con un sistema que está a menor temperatura y estos dos sistemas cuando entren en contacto van a tender al equilibrio térmico pero nosotros vamos a querer trabajar lejos de este equilibrio térmico porque una vez que llegan a este punto el intercambio se estanca ya entonces tenganlo en presente los cuerpos tienden al equilibrio térmico pero para el estudio de la transferencia de calor nosotros queremos trabajar lejos de ese equilibrio y tratar de que ocurra esta transferencia pero mantener siempre una variación de temperatura mayor que cero ¿se entiende? bien y para finalizar esta clase comentar que el calor se transmite de tres formas distintas una es a través de conducción que tiene que ver con esta esta diferencia de temperaturas entre moléculas que están una al lado de la otra cuando hablamos de conducción principalmente hablamos de una transferencia de calor en un estado sólido en un cuerpo sólido porque el cuerpo no se mueve y esta transferencia de calor es netamente molecular ¿se acuerdan que yo les mencioné que existía un transporte molecular y un transporte convectivo en conducción el transporte de calor es netamente molecular ¿ya? moléculas contiguas que empiezan a vibrar con mayor frecuencia a medida que su temperatura va avanzando va aumentando perdón o en la medida que van recibiendo calor porque recuerden que la temperatura es una forma de medir esa energía luego la otra forma que tenemos es la convección esta convección se da principalmente en fluidos ¿ya? en un sólido no se puede transferir calor en forma de convección ¿ya? sin embargo en un fluido que está estático podríamos decir podríamos incluir una transferencia de calor por conducción la convección es la transferencia de calor que se debe principalmente al movimiento aquí ustedes tienen una olla con agua en la olla la transferencia de calor ocurre por conducción y si bien las moléculas que están más contiguas a esta olla podrían tener una cierta transferencia por conducción lo que gobierna esta transferencia es el movimiento de este fluido que hace que se pongan en contacto moléculas de agua caliente que va ascendiendo con moléculas de agua fría que van descendiendo y este movimiento en círculo se podría decir hace que se mejore la transferencia de calor básicamente la transferencia de calor por convección se debe al movimiento principalmente de las moléculas de fluido ya recuerden convección tiene que ver con fluido conducción con sólidos conducción con sólidos o fluidos estancos y finalmente tenemos la radiación que no depende cuya transferencia de calor no depende del espacio la radiación puede ocurrir en el vacío y tiene que ver con ondas electromagnéticas ya en la próxima clase vamos a ver si no me equivoco vamos a ver radiación que va a ser como que es en realidad la forma de transferencia de calor que menos está presente en los intercambiadores de calor eso la vamos a ver primero porque ustedes tienen que saber cómo se transfiere el calor en forma de radiación pero cuando nosotros hablamos de transferencia de calor en intercambiadores de calor esta es la principal forma de transferencia sin embargo vamos a partir estudiando conducción que nos permite entender el mecanismo en que nosotros vamos a calcular esas transferencias de calor no sé si tienen alguna duda hasta el momento profe va a subir esta clase aunque no hayamos cambiado de sección a algún lado chan sí sí ya está en canvas la voy a subir en sí porque aún no hay acceso a canvas ya voy a dejar de grabar y con